Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en Petit Comité para presentar el último libro sobre el tema de ETA desde el momento en que paró de matar hasta la disolución de ETA, de Luis Espiolea. No es el primer libro que publica con Catarata, es ya el segundo. El anterior fue Los entresijos del final de ETA. Y, bueno, se lo van a presentar José María Izquierdo, periodista, suficientemente conocido, no voy a decir más, Ignacio Sánchez Cuenca. Van a tomar la palabra y le van a presentar el libro. Muchas gracias. Sí. Bueno, simplemente voy a ser breve, que no lacónico, porque como Luis y yo nos conocemos desde el año 69, ha llovido un poco, de los años de la universidad, de aquellos en los que yo he llegado a Nosti y aprendí que para saludar hay que decir Yepe, como decía nuestro común amigo Pertur, Yepe, y aprendí que Zurito era una cosa, un corto de cerveza, por ejemplo. Y compartimos algunas cosas que ahora se pueden explicar, aquellas reuniones en el Bay Bay, aquella cafetería que estaba al fondo de la avenida, en aquellas reuniones clandestinas del Sindicato de Estudiantes, o alguna mítica manifestación en la que hubo algún tiro delante de la universidad. Bueno, he dicho que, pues, es que te quería dar la bienvenida, simplemente, no voy a hablar de este tema, porque de este tema me enrollaría un poco. Yo era secretario general de Escuela Cartasuna en el año que probablemente nos golpeó, no diría que cuantitativamente, pero muy fuerte, el año 2000, que fue terrible, yo era secretario general de Escuela Cartasuna, estaba en el Parlamento Europeo, con Paca, que está por aquí. Y, claro, yo volvía de Bruselas el día que mataron a, venía a Madrid precisamente, el día que mataron a Fernando, que era un buen amigo personal. Y, lógicamente, eso me ayudó también, no, no me ayudó, es que yo, como siempre estuve en contra de la autorización de la violencia, como sabes, además, porque me llevó a enfrentamientos con aquella gente desde el primer momento, estuve muy implicado en cosas que algún día se explicarán, pero, claro, lógicamente, no todas, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, todas las sesiones que tuvimos en el pre-Perpiñá, que todavía no se han escrito, o cuando en el año 2004 me llaman Los Verdes porque habían recibido una llamada de Eurótico Echea para reunirse, por ejemplo. Todo eso, en aquellos años, se lo escribo en muchísimas cosas que ya, felizmente, ahora se pueden explicar en libros después de que todo ha pasado, ¿no? Porque desde 2011 hay Ete y 2018 la disolución. Pero, bueno, simplemente eso, darte la bienvenida, que esta es tu casa, y que escribas muchos más. Bienvenido, Blanquerna, y a escuchar. Gracias. Gracias. Buenas a todos. Me vais a permitir que me quite la vacuna, como soy la vacuna esta, digo yo, la mordaza esta, que como soy un viejo tan viejo, estoy vacunado ya de ahí, de ahí lo de la vacuna. Estoy vacunado por dos veces, incluso, y con la buena, con la pata negra. Así que me vais a permitir, porque si no esto de hablar con ella es un poco molesto. Bueno, yo quería empezar donde acaba Luis. Luis acaba con una cita de Pepe Álvarez Junco, del epílogo a una obra interesante que conocíamos los tres, que es Los amnésicos, de Geraldine Schwarz, con esta frase de Pepe. Una aceptación honesta y crítica del pasado permite el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes en el presente. El honesto reconocimiento de todo lo ocurrido, y no solo de lo que ennoblece nuestra imagen o refuerza nuestra posición política y la ecuanimidad, que no es equidistancia, son las claves de bóveda para una convivencia libre y los imperativos éticos para un historiador. Bueno, en este mundo, en este mundo de aceptación honesta y crítica del pasado, es en el que se mueve Luis. Luis es un gran periodista. Yo he tenido el placer de trabajar con él muchos años. Hemos discutido. ¿Cómo no discutir en una redacción? No sería posible eso, ¿verdad? Tiene dos características muy particulares de los buenos periodistas. Una es el respeto por el dato, por el rigor, por el rigor en la información, por contar los hechos. Esto es lo que pasó tal día a tal hora y fue así como ocurrió. Pero tiene una segunda, que es ese barniz, ese brochazo que tiene de historiador, un pequeño brochazo que tiene, que es una gran facilidad, muy trabajada, desde luego, por situar las cosas en su contexto. El buen periodista tiene que explicar por qué han pasado las cosas, por qué pasan y qué es lo que va a resultar de eso, de esos acontecimientos. Ese es el mejor periodista, el que cuenta los hechos con rigor y además es capaz de situarlo. Luis eso lo hace muy bien. Y en este libro, es una demostración de lo que estoy diciendo. El libro se articula fundamentalmente a base de los hechos que van pasando en estos siete años, como decíamos, desde el 2010 hasta el 2008, en 2011 hasta el 2018, pero también sigue un poco después. Y va contando cómo fueron los actos protagonizados por lo que quedaba de ETA. En realidad, ETA, como ya cuenta Luis en algún momento, se acaba en 2011. Luis y yo hicimos un documental que se ha titulado precisamente El fin de ETA, en el que vinió un libro en el que contamos aquel periodo. ETA realmente, cuando acaba es en 2011. El resto son las secuelas y es un poco esos restos que quedan por ahí que han tenido que irse acabando poquito a poco hasta llegar a la disolución. Aún queda una parte, aún queda la parte de la destrucción de muchas armas. y queda una parte importante que luego veremos. Porque el libro está articulado en torno a ese tronco que ir contando los acontecimientos con dos brazos grandes y uno de ellos es qué pasa con el mundo de Schale, qué pasa con ETA y el mundo de Schale durante estos años, que es lo que ha pasado, que es lo que ha ido ocurriendo con ellos. Y en el otro es qué ha ido ocurriendo con la derecha, qué ha ido ocurriendo con el PP desde entonces hasta ahora. Con el PSOE interesa menos porque el PSOE con la negociación de Zapatero y Rubalcaba hace una semana que se cumplían dos años de la muerte de Alfredo. Ya hicieron bastante con organizar aquella negociación que acabó espléndidamente gracias, yo creo que es justo reconocerlo, al apoyo y la ayuda del PNV de Urcullo, creo que es de justicia hacerlo. y bastante hicieron con organizar un paquetito de regalo con celofán y un lacito y dárselo todo hecho al PP. Aquí lo tienes. Esta es la negociación de paz, este es el alto del fuego, ya no van a matar, os lo regalamos. Y os lo regalamos porque iba a gobernar el PP, como era evidente. ¿Qué hace el PP desde entonces? Pues lo que ha hecho siempre, utilizar partidistamente lo que tenía enfrente y la utilización del terrorismo para servirse de ello de manera partidista, lo ha hecho siempre. Ya anunció Aznar que esa era la política que iba a seguir desde que sustituyó a Fraga en una famosa frase que José Luis Corcuera, un tanto hablador, ya lo ha contado seis millones de veces, que es cuando Aznar en el año no sé si 99 o 2000, es en ese momento en el que hace el relevo, llega al Ministerio del Interior, pide Vera Corcuera para decirle que a partir de ese momento que él toma posesión de la presidencia del PP, su partido va a utilizar el terrorismo como otro arma cualquiera en la lucha política, que se dejen de creer que van a tener como hasta entonces habían tenido a pesar de los pesares con Manuel Fraga una cierta estabilidad, un cierto apoyo institucional de grandes partidos para la lucha contra el terrorismo, que se olvide porque el terrorismo lo van a utilizar exactamente igual que cualquier otro cuestión. Y así y así ha pasado y así sigue pasando con Casado. Así que todo este periodo lo que ha hecho el PP ha sido simplemente eso. Se le añade la característica especifica de Rajoy que como todo el mundo sabemos es la de no hacer nada, absolutamente nada, a sentarse y esperar que los acontecimientos vengan a resolverte las cosas. ellas solas resolucionan y si no, allá. No es cosa suya, no se va a poner a resolucionar nada. Y ahí, fíjate, voy a leer, bueno, antes voy a irme ahora a la otra parte, al mundo a Berchale. Bueno, yo creo que el mundo a Berchale hizo una un gesto, no solo un gesto, una actuación política. Yo creo que desde mi punto de vista voy a valorar que fue el rechazo a la violencia. Aquella presentación que hizo ante la nueva Batasuna Rufi Echeverría, porque entonces Otegi estaba en la cárcel y tuvo que ser Rufi el que la contara, de rechazo a todo tipo de violencia, incluida la de ETA. Bueno, Alfredo ya les había dicho al mundo a Berchale un poco antes, en el 2010, una de dos, o balas o otros, que las dos cosas no. y yo creo que HB forzada por el desprecio que le hace ETA, HB sistemáticamente durante todo el proceso de negociación de la banda, no tiene más remedio que tomar una decisión, que es separarse de ese mundo violento, porque si no iban a la muerte. ETA estaba prácticamente desapareciendo, entre la labor policial, la desafección, la resistencia contra ellos, entonces estaba quedando en los huesos. El cliente general de la Guardia Civil que entrevistamos decía que se podía decir que en el año 80 había mil getarras aproximadamente, en el 2010 no debía de haber más de 50. Aquello estaba en descomposición absoluta. y ese gesto fue fuerte, fue realmente cambió la historia del mundo de la Berchale, rechazar la violencia de tal manera tan expresa que está en los estatutos. Yo creo que es el único partido político en el que está el rechazo expreso a la violencia y de ETA. Una cosa muy específica, y eso yo creo que tenemos que valorarlo todos. Pero desde entonces ha avanzado muy poco. Ha avanzado más la sociedad y ha avanzado más la calle y en la calle incluyo también a los aberechares de la calle y a los alcaldes y a los concejales que la dirección de ETA. Yo creo que la dirección de ETA le va bien lo mismo que al PP. Le va bien en este enfrentamiento continuo. Sus valores, sus resultados dentro del País Vasco son muy buenos y seguramente no va a cambiar la posición. Pero yo creo que mientras no haya por parte del mundo aberechal y esta es una opinión personal que luego tanto Ignacio como Luis refrendarán o no, mientras no haya una petición de perdón expresa por parte de Arnaldo Otegi y digo de Arnaldo Otegi porque es el actual máximo dirigente podría ser cualquier otro por todo el daño causado no se podrá llegar a un entendimiento común de lo que pasó no se podrá llegar a un perdón entre ambas partes real a un trabajo en común para hacer una sociedad distinta y para hacer una sociedad mejor mientras no se reconozca eso es muy difícil como hasta que no se de verdad hubo una renuncia de aquella manera con la boca pequeña del PP al franquismo si no la hay de ETA de lo que queda de ETA de HB EHB en fin sortos variados si no hay no solo un rechazo lo se hizo sino un perdón un pedir perdón por aquella por todo el daño causado por las más de 800 muertes yo creo que no se podrá avanzar conjuntamente en el estudio de una historia común que de verdad dé paso a lo que debería de ser de solidaridad y de entendimiento yo quería simplemente ya para acabar y dar paso Pacho quería leer un par de párrafos de del libro de Luis porque del primer del primer capítulo porque me parece muy significativo de lo que es el libro y como decía antes cuenta hechos cuenta datos y cuenta cosas que no conocemos o que el común de los lectores no conoce no digo que sean secretos pero el final de ETA fue un elemento clave en el traspaso de poderes entre Zapatero y Rajoy celebrado en sendas reuniones en la Moncloa el 23 de noviembre y el 16 de diciembre de 2011 pero Zapatero le contó algo más a Rajoy le informó como que tres representantes de ETA Josú Riticochea Josú Ternera David Pla e Irache Sorzábal permanecían en Oslo protegidos por el gobierno noruego dispuestos a abrir un diálogo con el nuevo ejecutivo para abordar el desarme de la organización terrorista y la situación de sus presos esto es el gobierno de Zapatero no solo llevó a firmar tras aquel famoso acto con Cofriana ni con toda aquella paracernalia de Ayete un un alto juego refrendado por los tres encapuchados de que ya no iban a matar sino que además le dejaba algo que Zapatero consideró que ya no tenía que hacerlo él porque iba a salir del gobierno y lo lógico es que le correspondía a quien entraba que era acabar definitivamente con todos los restos de ETA ¿por qué acabar con todos los restos? porque tenían informaciones en el Ministerio del Interior y en el CNI de que hombre había ido bien el proceso pero siempre había posibilidades como pasó en Irlanda y como pasó en todos los procesos de PAP de que hubiera un rebrote por algún sitio y por eso se preocuparon de dejar abierta esta vía junto con una comisión internacional de vigilancia de lo que iba pasando para que el nuevo gobierno tomara esas riendas y refrendara lo único que quedaba por hacer que era enfrentar el tema de los presos que es lo que siempre se había dicho esto es lo que siempre se había acordado y que ya estaba en el pacto de acudianea los temas políticos ahora en un sitio y los temas de los presos en otro pero es que hay más es que además de este encuentro el 18 de enero el propio Zapatero acudió al Ministerio del Interior y se reunió durante dos horas con el nuevo ministro Jorge Fernández Díaz el Pío Jorge Fernández algo insólito en un presidente del gobierno y tan insólito os imagináis a Rajoy yendo a hablar con grande marlasca algo insólito en un presidente del gobierno para ofrecerle detalles sobre la consecución del cese del terrorismo incluida la presencia de la representación etarra en Oslo a cuyo diálogo le animó para Zapatero era más importante consolidar el final del terrorismo a que Eta tratara de disimular su derrota con un cierre definitivo desarme disolución y medidas para los presos por la vía dialogada ni a Rajoy ni a Fernández ocultó sus preocupaciones nada hicieron nada se hizo nada oyeron nada tuvieron en cuenta y antes de acabar para darle paso a Pacho a mí hay un tema que como sabéis alguno que me lee de vez en cuando que me lea o que me oiga de vez en cuando a mí me interesa mucho la prensa de la derecha me interesa mucho la prensa de la caverna yo creo que es veneno puro yo creo que son mala gente son canallas y creo que envenenan la convivencia ciudadana y en Madrid mucho más que en otros sitios voy a leer solamente una cosa que cuenta Luis para que tengamos pie para luego poder hablar si queréis una de tantas muestras en el diferente tratamiento del tema vasco fueron los titulares de la jornada del anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA el periodista Iker Cortés lo comentaba en una crónica para el diario vasco firmada en Madrid el 21 de octubre de 2011 al día siguiente del anuncio del cese del terrorismo el diario vasco como todos sabéis si no lo sabéis es del grupo vocento que es el mismo grupo que tiene ABC tras reseñar que la noticia se ha tratado con especial sensibilidad en el país vasco comentaba sobre los titulares el correo ha exclamado por fin ETA anuncia el final de la violencia y añade 20 de octubre de 2011 un día para la historia el diario vasco se ha quedado con la fecha 20 de octubre de 2011 y ha apostillado un día para la esperanza colocando después un fin a un tamaño considerable y con las huellas de dos manos blancas al fondo esto es lo natural en un día como pasó con toda la presa decente después de anunciar ETA el cese de la violencia después de 850 muertes después de 40 años de sufrimiento esta es la respuesta lógica y este es el titular que llevaron ellos y que llevó el país y que llevó la vanguardia y que llevó la prensa hecha por periodistas no por gente de malvivir el contraste con ABC era claro Cortés señalaba el periódico nacional de bocento ilustra su portada con dos setarras encapullados y como titular principal señala ETA ni se disuelve ni entrega las armas destaca igualmente la euforia con que el anuncio de la banda ha sido acogido por Zapatero y la cautela con que lo ha recibido Rajoy y tilda de insuficiente el dado por los terroristas el mismo grupo de bocento allí y aquí lo cual también habla mucho de cómo es los dirigentes de un grupo bocento también comentaba que el diario El Mundo titulaba que ETA alardea de sus asesinatos mientras los medios vascos certificaban el final del terrorismo su importancia histórica y la esperanza de paz que se abría ABC y El Mundo enviaban un mensaje de escepticismo e incluso desesperanza así que no es raro entender que la ciudadanía del país vasco tuviera una opinión distinta a la que tenía la de Madrid Pacho antes de seguir el hilo que ha dejado tendido José María Izquierdo me gustaría decir la alegría que me produce presentar un libro de Luis Rodríguez que es uno de los periodistas a los que le tengo verdadera admiración y afecto y por supuesto es un lujo estar sentado también con José María Izquierdo aquí yo soy el más Benjamín y para mí es un honor a Luis lo sigo desde hace muchos años y es un referente en todas las cuestiones sobre la política vasca sobre la violencia política en el país vasco sobre ETA he aprendido muchísimo de él y tengo un reproche después de leer estos libros que es que no empezará a escribir libros antes porque tú has documentado mejor que nadie lo que ha sucedido con ETA a partir del año 2004 más o menos bueno no vamos a hacer ranking aquí pero claramente sobre todo el libro con Egiguren es un libro fundamental quiero decir que es un libro crucial para desmontar un cierto relato que construyó la derecha mediática y política sobre el final de ETA y es el mejor correctivo que ha habido basado en un conocimiento directo de lo que sucedió entonces Luis por supuesto es un periodista muy riguroso cuando uno lo lee en el país y hay algunos periodistas que cuando pasan del formato noticia al formato libro se desmelenan y entonces empiezan a inventar diálogos o meten voluntad de estilo o hacen literatura que no voy a calificar a cuenta de la política y en general ese género que está muy muy gastado y creo que tiene muy poco valor Luis lo evita maravillosamente entonces los libros de Luis sobre la política vasca son un modelo de lo que debería ser el periodismo político en cualquier país es decir son libros que contribuyen al debate público que enseñan cosas que permiten formar un juicio propio al lector y de eso se trata en un debate público entonces este libro pues es uno más de los tres o cuatro anteriores sobre el mismo tema uno de ellos contigo José Mari y yo estoy encantado de presentarlo aquí de poder conversar con ellos dos sobre este trabajo bien en las últimas palabras de José Mari Izquierdo sale a relucir una cuestión que es fundamental y que se trata en el libro pero que no es la cuestión central yo diría que la cuestión central en el libro es como después de la violencia terrorista se puede construir un consenso mínimo un consenso ético mínimo sobre lo que ha sucedido en las décadas anteriores que permita la construcción de una sociedad democrática abierta, liberal etcétera y eso es fundamental y es una de las cosas centrales en el libro pero claro hay que construir una memoria común consensuada con unas bases éticas mínimas en el País Vasco pero el País Vasco forma parte de España y uno de los problemas que tenemos es que esa misma memoria está fragmentada entre España y el País Vasco en Euskadi se tiene una percepción completamente distinta de lo que ha sucedido con el final de etapa de la que se tiene en España y no es solo sobre ETA ocurre sobre más temas es decir lo que hemos visto en los últimos 15-20 años es que las opiniones públicas tanto en Cataluña como en País Vasco se han ido alejando del resto de la opinión pública española y se ha ido creando un foso un foso de incomprensión en el que hay responsabilidades compartidas por ambos lados hay élites políticas en Cataluña País Vasco pero también en España por supuesto en Madrid que se han dedicado a estirar todo lo posible la realidad en su provecho y Luis pone aquí algunos ejemplos que te dejan de piedra hay ejemplos que podría uno decir bueno se debe a que la gente tiene derecho a opinar distinto sobre ciertos temas por ejemplo fuera de Euskadi hay bastante menos apoyo al acercamiento de presos al País Vasco bueno esto es una divergencia legítima fuera de Euskadi hay mucho menos apoyo a las medidas de reinserción que en el País Vasco de nuevo esto tiene que ver con opciones políticas y juicios de valor pero cuando en 2012 el CIS pregunta a la ciudadanía si ETA si la violencia terrorista está acabando en el País Vasco hay una inmensa mayoría de los ciudadanos que dicen que sí que esto es el final y en España solo el 39% opina que esto es el final de ETA entonces aquí ya no es una cuestión de juicios de valor es una cuestión de percepciones políticas de la realidad y resulta que los que viven en una especie de fake news o en una burbuja no son los vascos son el resto de España entonces este ejercicio de construcción de una memoria mínimamente compartida entre todos los españoles sobre lo que ha sucedido con la violencia política tiene que sanar en el País Vasco pero tiene que sanar también en el resto de España si no no hay posibilidad de inserción o de integración de la sociedad vasca en el conjunto de España y a mí me gustaría preguntarle a Luis para empezar la conversación cómo cree él que se ha producido este abismo o este foso infranqueable entre la opinión mayoritaria en el País Vasco y en el resto de España cuáles son los causantes principales de esta divergencia y hasta qué punto se dan las condiciones para que podamos pensar en superarlas en el medio plazo ya en el corto nadie espera eso pero en el medio plazo cómo es posible que podamos compartir opiniones no solo sobre el terrorismo es que las divergencias con el País Vasco se dan en otros muchos temas quiero decir si uno mira por ejemplo el apoyo a la monarquía está hundido en el País Vasco no hay prácticamente apoyo a la monarquía por eso yo creo que nunca se podrá celebrar en España un referéndum sobre la República porque aunque ganara mayoritariamente la opción monárquica descubriríamos que hay dos territorios en España País Vasco y Cataluña donde el apoyo a la monarquía es casi marginal entonces eso no es eso no es asimilable para un sistema político entonces eso nunca se va nunca se va a arreglar hasta que no consigamos integrar o unificar un poco las opiniones públicas que conviven en España entonces a mí me gustaría saber más por parte de Luis cómo hemos llegado hasta aquí y si hay alguna posibilidad de la cooperación de esta divergencia que hace que veamos el mundo de manera tan distinta a no tanta distancia porque al fin y al cabo estamos a cuatro horas de diferencia ¿no? Muy bien bueno la verdad es que bueno antes que nada quería agradecer a Mercedes Rivas que fue la que me sugirió este libro fue ella me dijo allá por el mes de octubre noviembre si me animaba a hacerlo y tal y le dije que naturalmente que sí entonces es gracias a ella y luego también gracias a ella hace en octubre hicimos el libro de reconocimiento a un amigo y compañero nuestro que es José Mario Coyeja yo coordiné aquel libro un poco también de la mano de la editorial siempre para los nombres estoy fatal ya y gracias a Mercedes Rivas entonces bueno quería un poco resaltar bueno empezando por ahí bueno la presencia de ellos en fin evidentemente se ve claro que son dos amigos y luego en el caso de José Mari fue mi jefe en el país muchos años hemos hecho dos películas dos guiones de cine juntos el fin de ETA y dos documentales y luego también hicimos el Blagun y luego también escribimos un libro juntos o sea que ya hemos trabajado mucho ya en fin aparte de amigos ya hemos hecho muchas cosas igual hacemos una trilogía todavía sobre el tema de ETA y luego y luego con Pacho Pacho somos amigos también y luego yo le he seguido muchísimo bueno le he seguido mucho siempre porque escribe temas muy variados es muy riguroso y luego le he seguido también sobre todo en los temas territoriales él se preocupó mucho sobre los temas el tema de Euskadi hacía mucho tiempo y luego tuvo un libro reciente que tuvo mucho eco aquí precisamente en la misma editorial tuvo mucho eco que además fue muy osado muy valiente que fue el libro de la despachatez intelectual donde argumentaba críticamente con algunos de los gurús actuales de la cultura era un libro complejo y tal eso lo resalto sobre todo por la valentía luego ahí el rigor está en todos sus libros y luego ya que ha hablado también Gorka que no le conocéis yo creo que a Gorka él nos ha presentado es el delegado de la Generalitat está aquí y en fin la balanquerna está vinculada a la Generalitat bueno Gorka y yo fuimos compañeros en la universidad en Euskadi años muy complicados vivimos las huelgas generales los estados de extensión éramos amigos de Eduardo Moreno Pertur y bueno él ha hecho mención a eso y como creo que no lo habéis pillado porque no sabíais quién era también que lo ha hecho mucha ilusión no sabía que iba a estar aquí Gorka pero somos amigos de los tiempos difíciles y muy duros o sea yo la verdad es que cuando hablo de esa época me emociona pero también está Eugenio del Río que vivió la misma época en la clandestinidad en Francia en fin prefiero dejar el tema porque bueno entonces respecto a José Mari el tema que planteas yo creo es un tema bastante has dado en el clavo quiero decir para mí una clave una clave de libro una de las es que hacemos ahora con es verdad ETA está terminado se presupone que ya no vuelve todo eso está ya resuelto prácticamente que hacemos con la memoria el gran problema ahora es la memoria al no haber una memoria compartida hay un déficit de convivencia en Euskadi ese es el gran problema que hay actualmente es verdad que el País Vasco ha cambiado muchísimo o sea las relaciones no hay la tensión que había con el Estado la situación interna ha mejorado mucho en fin no voy a extender en la parte positiva que es bastante obvia pero tenemos hay un problema muy serio de déficit primero con la izquierda hay un capítulo que empiezo hablando y además cito le he visto por ahí a Andrés Recalde al hijo de José Ramón que fue profesor nuestro también en Empresareles tanto de Orca Kenner como yo hay un capítulo que ellos el juicio por el intento de asesinato de José Ramón Ramón Recalde se produce en vísperas de unas elecciones vascas en el año creo que es 2012 entonces asisten al juicio del intento de asesinato de José Ramón entonces en el juicio por supuesto los les habían detenido les juzgan a los a los culpables y ningún signo de arrepentimiento ningún tipo de autocrítica ya había terminado el terrorismo nada y al fin de semana elecciones vascas y Bildu pega un subidón pega un subidón entonces claro esto es muy fuerte es decir hay que ponerse el pellejo de las víctimas del terrorismo que es una cosa es un ejercicio que hemos tardado los vascos en asimilar para entender esto es decir es muy fuerte teniendo en cuenta que Bildu que es verdad que había dado unos pasos importantes como fue contribuir Otegi es verdad que contribuyó al final del terrorismo en la fase final pero hay un déficit muy serio que es que hay que reconocer que hubo más de 800 asesinatos y además absolutamente injustificados el 82% de los asesinatos de ETA yo lo he dicho 40 veces es después de la dictadura ya es en democracia es más ETA hay un momento en que se convierte al avanzar los años 80 y en el año 80 81 en un riesgo para la democracia estuvo a punto el intento de golpe de Estado de Tejero entre otras cosas enarmoló a ETA al terrorismo de ETA es decir que fue un enemigo de la democracia al final entonces bueno al final y al principio pero bueno visto ahora con perspectiva entonces claro ese déficit lo tenemos ¿en qué se traduce ese déficit? por ejemplo en los ayuntamientos las mociones de censura que hay con aniversarios de la guerra sucia unanimidad sin embargo cuando se plantea el tema de un aniversario vamos a poner el aniversario del asesinato de Tomás y Valiente ¿no? o sea entonces pues siempre se asciende o sea Bildu siempre se asciende un aniversario del terrorismo de ETA siempre se asciende y luego no quieren hablar del pasado ¿no? es decir se puede hablar con ellos te tomas vinos te saludas por la calle pero de ese tema no se puede hablar es una especie de falta ese reconocimiento ¿no? y eso yo creo que es un tema luego también repercute en la educación al no haber una memoria compartida es claro que tú que trasladas en las aulas ¿no? ahora se van a poner en marcha unas unidades didácticas empiezan en Navarra ya claro va a haber los profesores que sean de la izquierda a Berchale o próximos que van a contar van a hacerse eco de esa versión de esa versión que sería la razonable que es verdad que en Euskadi la mayoría de la gente considera que te hace un desastre pero hay una minoría fuerte que es Bildu ¿no? lo va a asumir claro es un problema es decir ahí tenemos un problema serio ese es un problema hoy en día fregamente serio es decir no es dramático el terrorismo se ha acabado no cabe pensar ya un regreso no cabe pensar ya en uno más todo esto a la Irlanda del Norte pero eso está ahí y luego está la otra cara de la moneda yo casi no voy a hablar apenas del tema José me ha hecho una larga extensión de la otra cara de la moneda es el Partido Popular ¿no? no lo pongo en el mismo plano porque a fin de cuentas el Partido Popular sobre todo el PP Vasco fue víctima del terrorismo de ETA también otros a Marta Mel ETA casi lo mata una bomba el PP ha sido víctima del terrorismo en este sentido evidentemente no es el mismo plano pero la utilización descarada que hace del terrorismo impide también la convivencia yo voy a poner tres ejemplos por no repetir lo mismo de José María y tres ejemplos de actualidad ¿no? pues uno el acercamiento de presos o sea cuando se ha acabado el terrorismo está en todos los pactos el pacto en el pacto antiterrorista la política de resurrección y el acercamiento de presos cuando se acaba el terrorismo no tiene sentido tener los presos en Andalucía lo lógico es acercarles al País Vasco se acabe la dispersión acercarles a sus familias para intentar una reinserción ¿no? bueno pues de esto el señor el señor actual presidente del PP Pablo Casado constantemente está atacando un principio pactado por su propio Farga y en tiempos del pacto de jurídica a la época de Farga o sea y el trozo lo está cargando por puro interés partidista por desgastar no al PNV que le da igual por desgastar al gobierno actual entonces esa es una otro ejemplo lo de Bildu lo hemos visto lo de Bildu ya he dicho antes o sea aparte hay distinguir de Bildu y Sortu a Bildu no hay nada que exigirle a quien hay que exigirle es a Sortu que es el núcleo duro de Bildu que es donde están Otegi y compañía esos sí son los herederos de la izquierda Berchale son legales porque lo repito yo que lo sabéis son legales porque en sus estatutos condenan el terrorismo incluido en Leta ha dicho José Mari y es verdad y entonces claro el Tribunal Constitucional les legalizó les tuvo que legalizar esa parte la tienen hecha pero claro insisto les falta el reconocimiento del pasado entonces bueno pues yo creo que en ese sentido o sea en fin bueno estoy perdiendo el hilo yendo por un montón de cosas pero bueno ese es el segundo segundo asunto esto lo utiliza la vez que la vez que Bildo hace un pacto con el gobierno sean los presupuestos cualquier cosa en fin evidentemente el PP monta la marimorena vende en España etcétera es otra desmesura que no contribuye para nada a en fin a la convivencia en fin eso y luego la tercera quería también citar porque fue muy reciente en marzo hubo en Valdemoro era una iniciativa del memorial de víctimas del terrorismo que es un organismo en principio consensuado es de la ley de Zapatero de víctimas del año 2011 es un organismo consensuado por todos los partidos por pusión de Maldemoro hacer un acto simbólico este mes de marzo de destrucción de armas y tal para bueno escenificar bueno la victoria de la democracia y bueno pues el PP se lo cargó o sea el PP salió diciendo concretamente la portavoz de interior del congreso evidentemente no actuaría sola estaba seguro detrás casado salió diciendo que eso era para mayor valoridad de Sánchez no sé qué no sé cuántos y se cargó el acto unitario que era un acto que partía del memorial de víctimas que es un arreglo unitario y tenía el apoyo de la mayoría de las opciones de víctimas del terrorismo que claro a la vista del follón se fueron desmarcando claro bueno así no es posible la convivencia este es un problema le veo ahí a Joaquín Almunia eso se lo sabe muy bien porque ha hablado del tema un poco del papel en la historia lo quería completar la reflexión que has hecho tú yo es una cosa que en el libro la pongo porque es una conclusión que he sacado cada vez que gobierna cada vez que gobierna el Partido Popular hay pactos y hay acuerdos o sea Joaquín Almunia apoyó el proceso de diálogo gobierno ETA de Aznar Zapatero aprobó pactó con Aznar estando Aznar en el gobierno el pacto antiterrorista bueno cuando es al revés cuando quien está en la oposición es el PP y quien gobierna es el PSOE automáticamente desacuerdo por todas partes el bueno de Zapatero que intentó un proceso de diálogo como lo había intentado Aznar tuvo en la calle al PP intentó manipular a las víctimas que por cierto tengo que decir también y recordar que las víctimas del terrorismo se le revelaron a Casado ya cuando intentó utilizarlas con el tema de los acercamientos de presos y intentó montar la marimorena con los acercamientos de presos Casado las acciones de víctimas empezando por Consuelo Ordoñez la jefa de Covite que es la organización más importante de víctimas del País Vasco dijo que hasta aquí hemos llegado ya no te seguimos Casado no queremos que nos manipules bueno pero esto esta es una cosa que tiene que estar pactada es decir es un tema de Estado como tenía que estar pactado el tema de los fondos europeos pero bueno el PP cuando va a la oposición tabla rasa y este es un tema yo daría patro más yo no quiero desestemar pero sí quiero dejar una cosa ahí en este tema y es el tema de yo creo que el PP ha encontrado en el terrorismo que el PP tiene un problema de origen lo contaba el otro día Sol Gallego en una crónica del país tiene un problema de origen claro es su origen tiene un origen son ministros franquistas los que crean Sol decía Agner lo que debía haber hecho era aprovechando cuando ya la derecha llega al gobierno democráticamente en el 96 haber hecho lo de las calles haberlos hecho eliminar las calles franquistas lo tenía que haber hecho la derecha le hubiera dado mucha más fuerza lo hubiera legitimado no lo hizo o sea el PP no ha condenado claramente el franquismo ahí tiene un déficit y lo notas como cuando se habla del tema de las víctimas del franquismo presupuesto cero la historia de los abuelos eso sí cuando se habla de las víctimas de ETA ahí se vuelcan hay una discriminación en el PP aquello no les interesa porque no han resuelto porque tienen una parte de sus bases y a la se les ha ido la parte más peligrante se les ha ido a Vox eso lo tienen sin resolver entonces se aferran al tema de ETA porque eso sí les ha dado cierta legitimidad democrática porque es verdad que ellos les asesinaron en defensa de la libertad porque ETA quería imponer su modelo antidemocráticamente y ellos se aferran a su imaginario no está como estaría en la lucha contra el fascismo está en la lucha contra ETA que es verdad que ETA dejó de ser democrática era un partido totalitario y ahí se aferran a eso yo creo que hay una explicación para mí de por qué se aferran estén en el chicle de ETA y lo utilizan y cómo el otro lo difumina bueno me he entendido demasiado creo con esto porque tú dejabas otra cosa Pacho que a mí me parece muy interesante que es cómo se ven las cosas distintas en Euskadi y en Cataluña y en Madrid por un lado está de verdad el peso del nacionalismo tanto en Euskadi como en Cataluña condiciona mucho eso está claro es una obviedad pero en lo que nos hacen yo me baso toda la vida o sea yo creo que todavía un poco periodista en clave un poco interna intentando como soy españolista Gorka entonces intento toda la vida he intentado buscar el entendimiento entre Euskadi y España entonces claro me he encontrado con que hay mucha gente demasiada gente interesada en que no sé de ese entendimiento hay gente que vive del enfrentamiento y luego casado evidentemente yo creo que el PP necesita en ese sentido una reflexión autocrítica muy profunda yo creo que se lo tienen que ver porque en Euskadi y Cataluña nunca van a tener nada o sea el fracaso de Dios es permanente por lo que están haciendo o sea lo vemos muy claro los vascos y catalanes lo vemos muy claro entonces bueno yo creo que ese es un tema un tema para mí claro por uno está el peso del nacionalismo por otro lado está el papel un poco del PP y luego los medios de comunicación yo creo que los medios José María ha puesto un ejemplo que sale del libro que es el tema del ABC el ABC por un lado el propio Bozento tiene ABC que dice unas cosas y crea un clima de opinión fuera sobre todo en Madrid sobre todo en Madrid donde más se crea ese clima de opinión muy calentado también por el PP etcétera etcétera y es más que por el PP por comentaristas del PP porque también habría que matizar hay mucho comentarista en ese entorno gente muy reaccionaria muy de caverna que incluso va más lejos que el PP o sea o le calientan al PP todo ese mundo explica muchas muchas cosas de esa entonces yo creo que por resumir creo que es un tema que necesita más reflexión la pregunta que tú haces yo creo que sería muy simplista decir ya me lo sé yo creo que hay que investigar más pero yo creo que una clave es verdad que es el peso de los nacionalismos por un lado el peso o sea un poco y luego está también el tema de los medios de comunicación evidentemente que hace que en fin que los medios de comunicación sobre todo en Madrid tengan una visión del País Vasco de Cataluña absolutamente vamos en fin es que exagerada acordaros el caso al Sasso el libro está lleno de anécdotas de estas que ilustran es que si no me enrollo mucho que ilustran un poco esa distinta visión de tanto de Madrid como del País Vasco no hay una visión absolutamente antagónica sobre muchos temas no es solo el tema de ETA es sobre otros muchos más temas el tema de la autonomía en fin o el tema de cómo se ve bueno ya que en realidad todo el proceso de paz fue otro ejemplo o el proceso de final de ETA fue otro ejemplo de manera absolutamente diferente como lo contó de una manera el diario vasco y como tú contabas o sea leías el diario vasco la presión que daban del proceso de final de ETA y no tenía nada que ver con lo que daba el ABC José María ha puesto el ejemplo de los titulares de de los titulares del día del final de ETA pero todo eso durante un año o dos años es que es una gota permanente es un sirimiri o sea que al final acaba calando en opinión yo creo que ese tema requiere mucho estudio y desde luego una actitud de los políticos ya te digo ya lo veo mucho en este tema cuando hablamos de Madrid y tal mucho en el Partido Popular y tiene un déficit para mí serio los demás también tienen problemas pero sí quería añadir un poquito a Podemos meterle ahí en los últimos tiempos Podemos con el tema en el tema yo debería de ser más exigente con Bildu a Bildu hay que exigir más que a Bildu a Sortu a Otegi hay que exigirle esa autocrítica pongo un ejemplo en el País Vasco por ejemplo durante las elecciones vascas Podemos lanzó el tripartito dijo que tenía que haber un tripartito de izquierdas alternativo al PNV con el Partido Socialista y con Bildu claro el Partido Socialista salió Ido y Amendi dijo que mientras Bildu no haga autocrítica bueno más que Bildu Sortu o sea la izquierda no haga autocrítica no hay pacto y yo creo que ese es un tema que era un tema que quería meter para que lo discutiéramos yo por ejemplo sí pienso que con Bildu debe haber barra libre es un partido legal en pactar en el Parlamento y tal pero yo estoy de acuerdo en que con Bildu yo no gobernaría es mi punto de vista y en eso coincido con Ido y Amendi que es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi o sea Ido ya dice que con Bildu no se puede porque gobernar es liderar y tú no puedes liderar con un partido que no ha condenado el terrorismo históricamente no lo puedes o sea porque es liderar otra cosa es pactar una ley otra cosa de hecho lo ha hecho el PP infinidad de veces y no ha pasado nada o sea Maroto siendo alcalde de Vitoria se hinchaba a pactar con eso tú lo sabes tú Gorka muy bien que tú eres de ahí o sea yo creo que la clave está ahí este es un debate también que echo de menos que falta aquí también yo le censuraría al PSOE porque el PSOE no ha lanzado este debate o sea el PSOE tampoco ha lanzado este debate o sea en Euskadi sí se ha lanzado o sea Ido ya me diría lo hizo en la campaña electoral y yo estoy bastante sorprendido de que aquí ese debate no exista es decir vamos a ver qué se puede hacer o no con Bildu o sea yo creo que evidentemente está muy bien que estén legalizados es lo que queríamos que tal desapareciera y la izquierda que estuviera en política eso está desde el pacto de la Jurianía entonces bueno eso pero bueno pero ese debate sí es interesante a mí yo estoy de acuerdo con la idea de la exigencia de no gobernar hasta me parece bien vamos que no se puede gobernar con un partido mientras no condene con Bildu mientras no condene por lo menos a escala autonómica o no digo ya a escala española otra cosa es un ayuntamiento y tal pero fíjate Luis no es solo que no condena el pasado sino que es que jalea en el presente los homenajes a varios presos de Tarras cuando salen los famosos actos de los ayuntamientos que se les ha dicho millones de veces que son un insulto a la ciudadanía y a las víctimas de los terroristas les da igual les da igual desde la dirección desde Otegi hacia abajo se sigue apoyando de esos casos Otegi se ha negado a meter mano ahí o sea no ha sido no le ha dado la gana de frenar eso y claro mientras eso exista porque eso es el presente sí ahí sabes que pasa los actos de hace 40 años son de hace 40 años pero es que los homenajes son de ayer o sea ahí sabes que pasa que es la pescadilla que se muerde a la cola no todas las conote yo te diré bueno cuando cuando el PP reconozca el franquismo claro es la pescadilla que se muere de la cola no lo justifica para nada o sea no lo justifica para nada pero es verdad que este es un poco para mí yo creo que ese es el problema el problema número uno es este la falta de una de una memoria al final es la falta de una memoria compartida o sea lo que tenemos y eso influye en la convivencia o sea es el gran déficit del país vasco por ejemplo tú ahora te saludas con gente de la izquierda Berchale que en su día pues no te hablabas porque había amenazado a amigos tuyos o a ti mismo pero esto ya ha desaparecido ahora te saludas pero hay un tema con algunos sí pero con otros el remover el pasado tú lo has vivido recientemente si tú lo contabas muy bien en un reportaje en el país semanal hace no sé cuánto cuánto hace no no lo he puesto en un resumen el resumen es por ejemplo el ayuntamiento de Hernani el ayuntamiento de Hernani ahí hubo mucha guerra sucia en la transición cada vez que hay un aniversario todo el mundo condena la guerra sucia una animidad en la condena la guerra sucia cuando sale una condenad que está muy bien y lo hacemos todos claro pero cuando sale el tema de ETA los concejales de Bildu se ascienden o sea vamos a ponernos de acuerdo una memoria común estuvo mal todo o sea la guerra suya estuvo mal pero coño también compara la guerra sucia cuantitativamente con lo que fue ETA 850 y 4 creo que somos bueno más de 800 asesinatos y tienes la guerra sucia es mucho más limitada o sea que es verdad que tiene el el hándicap de que es un cierto terrorismo de estado en parte en algunos casos otros son grupos para policiales más incontrolados pero hay un terrorismo de estado pero bueno pero en cualquier caso en fin y hay otro tema que también me parece un tema de menor vamos a ver otro tema que yo también lanzaría a debate porque esto sí es un tema delicado ¿no? es como ha habido también es un tema ya digo a otro rango el rango fundamental es la autocrítica de la izquierda eso es fundamental lo que falta sobre todo pero quizá en un momento determinado si se diera eso sí quizá tenía que haber algún cierto reconocimiento por ejemplo en la audiencia nacional de que no se vigilaron las torturas en un momento en fin sobre todo en la época en los años de plomo no se vigilaron no se toleraron es decir iban allí los foreses hacia el sueco se ve muy bien en la película Patria por ejemplo y en algunas películas documentales que se están viendo de la época yo creo que eso también pero sería ya una especie de cierre de cierre pero habría que hacerlo también el tema de las torturas el tema de la guerra sucia alguna parte incontrolada otra más controlada eso también tenía que haber algún tipo de autocrítica ahora yo no quiero en este sentido romper el orden jerárquico aquí la principal responsabilidad fue de quien fue o sea que fue que fue de ETA fundamentalmente la parte no solo en cantidad también quien influía socialmente era ETA la guerra sucia nunca tuvo apoyo social o sea esto nunca había visto en San Sebastián una manifestación a favor del GAL o del Batallón Vasco Español y me he echado a ver manifestaciones a favor de ETA y de los presos ETA pero así vamos o sea que en fin eso eso es pero bueno no sé oye Luis yo te quería preguntar hablando de Bildu tú has explicado muy bien la los límites de la posible colaboración parlamentaria y de gobierno entre el PS y Bildu pero luego está también la cuestión de Bildu y el PNV y a mí me gusta siempre mucho pensar en lo que podría haber sucedido pero no sucedió ¿no? y Bildu a pesar de no haber reconocido el daño causado y no haberlo condenado explícitamente el caso es que electoralmente le ha ido muy bien y ahora obtiene más votos que nunca antes en su historia quiere decir que esto que tú también has señalado Josemari no le ha impedido crecer y transformarse en el segundo partido del país y es una cuestión que tú tratas en el libro además que ¿cómo es posible que Bildu con la herencia que lleva detrás esté ahora en el 27% del voto? que es que no es una tontería es que el 27% del voto no lo consiguen incluso en los años de la transición en las primeras elecciones en el 79 ¿no? salieron muy buenos resultados pero no llegó a lo del año 2020 entonces además es una trayectoria ascendente quiere decir que ha ido creciendo desde el 2011 2012 ha ido creciendo Bildu igual por cierto que le ha pasado al Sinn Féin en Irlanda del Norte ¿no? que es un partido que cuando acaba la violencia al principio le cuesta arrancar pero se consigue transformar en unos cuantos años se consigue transformar en el principal partido en Irlanda del Norte en la comunidad católica ¿no? y entonces aquí para mí la gran sorpresa de lo que ha sucedido en esta década es que tras las elecciones de 2016 cuando la suma de PNV y Bildu da de lejos una mayoría absoluta de votos y de escaños sin embargo el PNV no se quiere embarcar en una aventura soberanista con Bildu y si lo hubiera hecho el PNV en ese momento en el contexto de la crisis catalana que estaba ya muy avanzada es un año antes de los sucesos de otoño de 2017 yo no sé si este país y España habría sido capaz de resistir una doble crisis territorial y de soberanía en Cataluña y País Vasco simultáneamente yo creo que el país francamente en un contexto de todavía recuperación económica con la legitimidad del sistema político muy erosionada muy dañada con unos niveles de confianza política por los suelos yo no sé si España habría podido soportar eso y al final el PNV se mantuvo firme en su posición y no quiso meterse en una aventura política con Bildu yo creo que las personas que tenemos una cierta confianza en el proyecto nacional español tenemos una deuda enorme con la actitud del PNV entonces a mí me gustaría entender mejor por qué el PNV pone esta barrera a Bildu y no se anima a replicar o a reproducir lo que estaba sucediendo en Cataluña me imagino que aparte tiene que ver con las características de bueno con la evolución del PNV las características de Orcullo pero me gustaría también apuntar algo que a lo mejor resulta disparado porque yo no soy un experto en País Vasco que es que a diferencia de lo que sucedía en Cataluña donde estaba todo todas las políticas públicas el estado del bienestar estaban hechos trizas en cierto sentido la crisis económica en el País Vasco afecta menos que en Cataluña y que en el resto de España la destrucción de empleo es menor se mantienen las inversiones por parte del Gobierno Vasco a un nivel bastante superior al del resto de España se mantiene la inversión en investigación y desarrollo los servicios públicos funcionan mejor que en el resto de España y mucho mejor que en Cataluña y todo eso hace que quizá la sociedad más moderada incluso nacionalista en el País Vasco piense que eso no vale la pena ponerlo en riesgo pero el caso es que al final no se produce esa confluencia que se podía haber producido perfectamente a imitación de lo que estaba ocurriendo en Cataluña en un momento de mucha debilidad del Estado español lo que dices es verdad pues la tentación bueno la tentación Bildu tentó al PNV eso está muy contado en el libro Bildu se monta Gures Cudago que empieza a hacer como se empezó empezó en Cataluña el soberanismo se hacían votaciones en los pueblos informales sobre derecho a decidir y tal entonces empezó Gures Cudago empezó a hacerlo en Euskadi pero Gures Cudago el PNV lo vio con mucho recelo y al final solo tenía el apoyo de Bildu entonces volvemos al tema clave la clave está en el PNV yo creo que el PNV hay varias razones o sea aparte el dato objetivo que has dado tú de una situación económica de unos servicios mucho más mejor que en Cataluña los servicios públicos vascos son mejores que los catalanes eso está claro aparte de eso que es verdad yo creo que hay que añadir el cambio en la dirección del PNV es decir Urcullu y Ortuzar son muy pragmáticos y además vienen de la experiencia de Ibarreche o sea la experiencia de Ibarreche fue una especie muy fallida luego son muy europeístas es decir para hablar del PNV y esto me imagino Joaquín Aluña que está mucho en Bruselas se lo sabe muy bien o sea el PNV es un partido muy europeísta o sea es un partido que en algún modo crea bueno crea el embrión de la Unión Europea estuvo ahí el PNV entonces es muy europeísta y no va a hacer nada el PNV ya vio ya vio que en los tiempos que venían veía en lo de Cataluña veía lo que estaba pasando ellos venían del fracaso del plan Ibarreche que les costó el gobierno el intento soberanista de Ibarreche que les costó el gobierno entonces claro el PNV se desmarcó claramente de lo de Cataluña no quería hacerlo el intento de Cataluña Bildu les intentó llevar por el camino del soberanismo de manera paralela porque esto fijaros las elecciones en Cataluña se produce el primer referéndum del de Artur Mas creo que estamos hablando de 2014 noviembre de 2014 bueno en ese momento yo creo que Gure Escudago se lanza se lanza a Bildu bueno de hecho Otelli hablaba de que era un segundo frente en Euskadi liarle al PNV y hacer un segundo frente en Euskadi eso que tú habías dicho se hubiera pasado para estaba Rajoy gobernando o sea hubiera sido insoportable para Rajoy además Rajoy que no se ha caracterizado precisamente por su entendimiento no ha sabido llevar el tema nacionalista eran fue incapaz de iniciar un diálogo de no sé de trabajar un poco el tema era un poco la política era lo que decía José Mari la del inmovilismo esto se resolverá solo que se cuezan en su propia salsa entonces claro es que hubiera sido un auténtico problema o sea si sale si el PNV se lanza al monte repite la experiencia y Barretze le crea un problema al Estado con Cataluña de mil pares entonces lo que hace está contado en el libro lo que hace me lo contó Urcullo Urcullo intentó con con convencer a más de no ir por esa vía y ir por la vía cuando ya estaba muy desatado el tema en Cataluña porque claro en Cataluña sobre todo hubo un gran problema de origen que es el rechazo el famoso referéndum cuestionado es decir se hace un referéndum y luego va el Constitucional una historia que nos la conocemos muy bien y enmienda parte de lo que se refrenda con lo cual se arma un lío en Cataluña bastante gordo es verdad que también lo aprovecha el nacionalismo pero es verdad que crea un malestar tremendo que el Tribunal de Constitución enmiende un referéndum una resolución votada en referéndum entonces bueno en esa situación tan complicada o sea en fin es que bueno ahí empieza todo ahí empieza todo y luego claro evidentemente el nacionalismo ya se lanza se lanza al soberanismo entonces hay un el intento de Urcullo con más es decirle mira vamos a hablar con Rajoy y vamos a intentar buscar por la vía del diálogo una especie de un reconocimiento de un estado plurinacional buscamos alguna fórmula vamos a dialogar no os tiréis al monte no vayáis con Esquerra y tal por la vía unilateral pero ya no lo sé estaba el tema tan desatado por abajo ya estaba ya la Asamblea Nacional Catalana que es otro de los grandes problemas que con que se encuentra que es un tema que luego Ciu reconoció en algún modo y es otro tema que al PNV le separó mucho del proceso catalán porque esto lo decía Urcullo siempre como caramba quien es la Asamblea Nacional Catalana es decir es un organismo no elegido o sea es un organismo no elegido entonces como la Asamblea Catalana puede decir cosas y tal entonces bueno pero en resumen yo no al grano no pudo convencer a Artur más de abrir una vía de diálogo de avanzar hacia un estado plurinacional en aquel momento también el Partido Socialista con Ramón Jauregui y Rubalcaba era secretario general Rubalcaba habían hecho la declaración de Granada que habría una perspectiva de diálogo sobre un modelo federal pues lo que lo que se trataba era Urcullo también conocía eso porque tenía buena relación con Jauregui y con Rubalcaba entonces si querían bueno estaban un poco en la idea de bueno hablamos este diálogo con Rajoy pero no hubo manera ya sobre todo primero Rajoy era muy reacio a estas cosas pero ahí es verdad que quien pega la puntilla es Artur Mas que ya tiene un compromiso con Esquerra y ya se tiran al avión y lateral luego es verdad que ahí estas cosas son no todo es culpa de solo de unos tampoco el gobierno central de Rajoy tenía sensibilidad el PP es un partido que los temas territoriales no lo sabe administrar no lo sabe acordaros ya sé que es un ejemplo barato pero está ahí la famosa declaración de Bert diciendo vamos a españolizar a todos los niños catalanes y chorradas de estas que contribuían todavía a calentar más el ambiente pero bueno el hecho es que hubo un intento del PNV de convencer a Artur Mas de ir por una vía de diálogo pero ya estaban enfilados en esa dirección de la vía soberanista y ya no hay que hacer yo si me permite Luis para apoyar un poco lo que preguntabas de Pacho de por qué no fue posible el PNV HB yo creo que entre otras vamos las que ha contado Luis por supuesto pero yo le añadiría una más que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora que es que Bildu HB no ha hecho ese reconocimiento del daño causado y ahí también influye o sea el PNV se encuentra ante un Bildu feroz o sea ante un Bildu que aún tiene para decirlo el lenguaje de la derecha las manos manchadas de sangre o sea si Bildu de verdad hubiera querido hacer ese acercamiento al PNV tenía que haber pedido el perdón antes y tenía que haberse presentado limpio ante el PNV sino hacía imposible cualquier acuerdo desde mi punto de vista yo también lo veo así es decir pesa mucho el terrorismo pesa es de verdad que ya se ha acabado el terrorismo pero pesa y además por otro lado yo creo que en el País Vasco yo creo que viene un momento de cierta distensión es decir la gente no quiere más se ha vivido la época de Guarreche que fue muy dura la época de Guarreche fue muy dura una confrontación muy directa con el Estado fue muy dura y Guarreche tenía un poco la idea utópica de bueno si conseguimos el derecho de determinación igual paramos a ETA y tal pero no fue posible ni el uno ni el otro entonces bueno pues pero bueno el hecho es que fue una tensión tremenda con el Estado hubo una fractura interna en Euskadi nunca ha habido esa fractura interna entre nacionalistas y no nacionalistas y yo creo que Urcullo esto se lo sabía muy bien Urcullo no quería unos cuantos muertos del PNV en el Averleta Urcullo ETA se cargó a algunos a algunos cuantos del PNV no mucho bueno no sé no es muy poco sí sí se lo sabe muy bien sí 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 hombre sí empresarios hombre empresarios del PNV desde luego no él dice él dice por Alcorta Alcorta era del PNV pero no lo asesinan por ser del PNV lo asesinan por ser empresario y no pagaré hombre vamos a ver vamos a ver son del PNV son militantes del PNV no hay ningún dirigente ni ningún político del PNV efectivamente o sea pero lo que sí que hay son empresarios muy representativos del PNV claro que sí no lo que pasa lo que dice Andrés es que no es verdad no hubo o sea el PNV no tuvo el acoso que tuvieron los no nacionalistas no lo tuvo claro no lo tuvo o sea de hecho era la época aquella tan tremenda que Alcorta también la conoce de media cámara vasca escoltada claro la media cámara no nacionalista amenazada eso fue un espectáculo terrible no eso fue así o sea que no entonces yo sí creo que en fin el PNV aprende después del fracaso tremendo de Ibarretxe o sea y de la confrontación de Ibarretxe la división de Ibarretxe ese partido Euskadi en dos o sea el PNV aprende o sea Orcullo y Hortuza representan otra posición otra línea de hecho hay enfrentamientos entre ellos y evidentemente no quiere repetir la historia y entonces ya en fin y de hecho cuando surge el conflicto catalán evita emularlo evita la emulación evita seguir por esa vía o sea pero bueno yo creo que esa suma de factores yo creo que es para mí la experiencia anterior de la etapa Ibarretxe para el PNV fue clave y eso fue fundamental y bueno y luego también que Euskadi tiene una situación ya diferente la gente es tarta de confrontación y luego es verdad lo que monta José María el tema del terrorismo o sea Bildu no es hecha una autocrítica para el PNV es muy incómodo ir también de la mano de Bildu o sea que en fin y es verdad que eso un tema de Pacho que me parece interesante en el momento de esta opinión es ¿cómo ve la evolución del apoyo de la historia? eso me parece muy interesante Pacho ha preguntado una cuestión bastante seria porque claro tú te puedes preguntar y decir ¿cómo es posible que un partido después de 854 asesinatos de ETA y un partido bueno Bildu insisto no es exactamente eso pero Sortu que es el corazón de Bildu claro eso está Aralar está también Alternativa es decir Bildu no es exactamente yo prefiero hablar de Sortu que es el núcleo heredero de Batasuna de la antigua Batasuna ¿cómo es posible que tengan ese respaldo electoral? esa es una pregunta es una de las grandes preguntas que no tiene una respuesta pero también se le fue por la izquierda a Podemos en las anteriores sí, sí, sí justo se empieza por aquí el rumbo y el ascenso a los cortes a siete pero justo antes de siete vamos y los años después hasta 16 años o menos pierde por la izquierda hay gente que haces apoyado ahí si no hay una declaración expresa y tuvieron ahí una alternativa por eso la marca de Podemos se va a otro mundo si si ese factor Podemos es muy importante porque es verdad también Bildu no tiene mira Bildu no tiene una evolución tampoco el componente el componente más nítido se dedicó precisamente por esa no contundencia contra la violencia la parte más contundente interna se fue la que ahora está moviendo probablemente si no tanto a nivel de violencia si yo conozco bien justamente la época antes de la ley de partidos y yo soy testigo como si no siento que se nos quedan justo antes de la selección de la política a mí personalmente me llevan un mensaje y libros desde el tiempo hay un documental que no vais bien y ellos mismos están diciendo que nos va a ayudar que tenga un éxito la fórmula de PLVA en la selección de domingo porque fue la tumba de mayor oreja ¿no? pero yo creo que en ese sentido sí que ayudó dejó de ayudar a la ley de partidos en el sentido de que cuando se ha ido partidos hay un repliegue a ver de toda la diligencia de la persona al sentirse directamente de la otra no era tan o sea esa figura que iban teniendo dejó de poner son dos momentos pero ya estaba para entonces la cosa que se ha marchado el Parlamento Vasco para el partido sí más o menos y es cuando ya esto sube ya muy en la es cuando yo me lo voy a decir y ella dice públicamente algún día se sabrá para qué se ya obviamente se supone seguida sí se supone seguida la organización más dura más dura interna que prácticamente ya del año 2000 2004 cuando se anunció la reunión de Pepeña que no se anunció de Pepeña ya estaba en aquella conversación los testigos ya saben oye esto está para ver dentro un grupúsculo que mantienen todavía cuando se están poniendo las conversaciones mantienen la fuerza y la fuerza pero ya desde entonces ya venía conmigo sí pues electoralmente hay una cosa que yo creo que me explico que también un problema doble es que siempre ha querido ser muy protagonista del fin al final al final la persona no tenía la garantía de lo que ellos querían ser protagonistas ellos siempre su aspiración siempre ha sido negociado directamente con el gobierno cosa que ha mirado bien eso no es no solamente la última después sino la anterior entonces es por otra parte y por otra parte siempre ha mirado el plan y yo esperaba es tan paralelo que por ejemplo el centro de barajas es un fiel de los que se producen después de la dos inmigrantes ecuatorianos que estaban ellos iban a hacer algo igual porque ponen lo que no han hecho igual creo y ahí es donde coincide con esa declaración de vida ellos no lo han hecho y esto yo pensaba de lo mismo porque han hecho si tú coges la historia en paralelo han hecho muchas cosas en paralelo y esta no la han hecho y esta la que impide en cualquier caso en cualquier caso en cuanto a los votos que decías a mí quizás lo que me asombra más eran los 200.000 votos que tenía que tenía HB durante los años de las matanzas eso me extrañaba más a mí o sea esa nada si no recuerdo mal son 20.000 lo que baja si yo no recuerdo mal que me puedo equivocar yo creo que no ha bajado nunca de 200.000 si si bajó 190.000 hay un dato más no bajó yo no me acuerdo y me apuesto a destruir contra patanitos no yo me acuerdo no me acuerdo de datos concretos pero si me acuerdo de una cosa yo sí yo sí yo sí me acuerdo pero si me acuerdo de lo siguiente cada vez que había una tregua cada vez que había una tregua HB subía cada vez que se rompía una tregua HB bajaba pero bajaba pero nos movemos sí pero Luis nos movemos en que no había menos de 190.000 vascos 185.000 me da igual que votaban HB cuando estaban muriendo 200 tíos en los atentados o sea eso es así o sea eso es son hechos o sea son hechos datos datos son datos no no que sí que es así que le vamos a hacer es así eso es así y es verdad que es una cuestión que la verdad que no tiene una respuesta que requiere un estudio que requiere no no requiere algo más que lo podemos hacer aquí ahora mismo he empezado diciendo tienes una aproximación puedes aproximarte a una explicación pero yo no me atrevo a decir oye es por esto esto y de hecho también ahora mismo quiero decir que sea la segunda fuerza política en este momento es verdad que ya no hay el dramatismo del terrorismo es verdad que ellos hicieron parte de la labor contribuyeron al final de Taotegui y compañía pero sin una autocrítica todavía sin haber reconocido su complicidad con el terrorismo y que sea la segunda fuerza política en Euskadi por delante del Partido Socialista de Euskadi y de Podemos es fuerte ahí hay un momento de todas maneras que lo apuntaba Orca que creo que es interesante reseñar y va en línea con lo que preguntabas Pacho hay un momento en que Bildu se asusta muchísimo que es el auge de Podemos o sea Podemos tiene su momento creo que son las elecciones generales las europeas primero y las generales de 2015 creo que son de diciembre y luego se repiten en junio porque Rajoy no consigue formar gobierno entonces en esas elecciones esto pega un tirón para arriba de la puñeta Podemos y en parte en buena parte se acosta de Bildu y Bildu aprende es decir Bildu aprende o sea tiene vamos en las elecciones tanto estas y luego eso dura durante hasta las autonómicas siguientes ese auge de Podemos en Euskadi de hecho fue la primera fuerza política Podemos en unas elecciones ganó sacó más unas generales ganó ganó el PNV ganó el PNV claro luego es una cuestión interesante porque podría habría que hablar por qué pasa eso y luego por qué fracasa permíteme permíteme Luis 1979 172.110 votos 1982 tela tela con ciento y pico muertos 210.601 1986 231.722 1989 217.278 1993 206.876 o sea que no ha bajado de 200.000 o sea el número de apoyos a HB mientras había 80 y 100 muertos al año no no que sí que sí que eso es una de las cuestiones vamos o sea eso hay que estudiar o sea eso a ver la herida de este país es una herida sin cerrar desde antes de la guerra y luego por la guerra con una derecha por todos las últimas consecuencias entonces estamos siempre en el cargo de lo más está un poco peligros y la diferencia es que todo este país tanto se está poniendo la cosa no sabemos cómo no ha evolucionado el país pero el paso de la vida es un camino necesita un psicoanalista general no yo creo Josiana hemos sido perdona hemos sido hemos sido algunos años muy concretos y que creíamos perdona que termine nos hemos querido durante mucho tiempo y esta es otra parte de la vez el pacto no se funcionaba y tal se habían olvidado las cosas y para allá también se empezaba otra pero es que resulta que no es neofranquismo está peor que no la derecha crece las razones las razones de los neofranquistas son las de siempre y los las de siempre es que todos separatistas entonces yo creo que debería debería pues bueno entonces deberíamos haber una reunión perdona perdona voy a hacer la palabra ya que estamos debajo de la librería hay un libro que se llama la ración del portal fue el título de una conferencia que hicimos aquí el día del día pero no sé que tiene mascarilla sí no pero hay un libro que es la nación es portada y lo que hace es recoger y esto yo me encantaba que es muy interesante lo que ha dicho Luis recoge las portadas de los periódicos en Madrid y en Cataluña pero no de ahora desde los años casi no se remonta a las más comunidades pues claro pues es que tú te has portado que con el estatuto de 32 y no de ahora y son sin veras pues yo digo que tampoco lo vamos a marchar diciendo que eso es todo en el año 2000 o en el año 78 o en el año 78 es un proceso que no supongo a ver que están bueno ya que más probablemente coge las portadas en el 32 y en el 2012 son iguales que es los dientes que es que es el que es la oportunidad con el programa bueno no estoy diciendo es el periódico lógicamente si eso es lo que dice los periódicos evidentemente para el el Acabón para el año El tiempo de la declaración de Granada fue en el año 2012, ¿no lo acordás? Sí, eso por ahí, sí. En el año 2013, primero Santillana y después Granada, ¿no es? Sí, no, primero Santillana y luego Granada. Santillana es todavía Zapatero, está en la oposición. No, pero bueno, por resumir un poco, bueno, a mí me parece, primero, yo creo que no se pueden comparar ya los tiempos. O sea, la primera idea que yo creo que es que, afortunadamente, el tema del terrorismo ha desaparecido, yo creo que es irreversible y esto cambia las cosas de manera radical. O sea, que estamos absolutamente mucho mejor, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no? Y la segunda es verdad, y el debate este lo demuestra, que falta, no hay una memoria compartida. Es que esta es la prueba del 9 de que no hay una memoria compartida, ni en Euskadi ni en el conjunto de España, ¿eh? Y la responsabilidad en Euskadi, para mí, número uno, puede ser compartida, pero la responsabilidad número uno en Euskadi la tiene la izquierda a Berchale, iría yo a Sortu directamente y a Otegi. Y yo creo que en España tiene una seria responsabilidad el Partido Popular en construir una memoria inclusiva por esa utilización que hace permanente del terrorismo, ¿no? O sea, y no ha resuelto el tema del franquismo. Es que no lo ha resuelto. O sea, la discriminación que hace entre víctimas de ETA y las víctimas del franquismo. O sea, todo este tipo, o sea, lo estamos viendo en mil cosas, ¿no? O sea, el Rajoy diciendo, afanándose de presupuesto cero para el tema de las víctimas del franquismo, ¿no?, para el tema de las fosas y tal, ¿no? Yo me acuerdo de una intervención en televisión de Rajoy cuando gobernaba, ¿no? O sea, claro, estas cosas, casado, bueno, tenemos el tema de Vox. En este sentido, el tema sí es preocupante, o sea, la ascensión de la extrema derecha, esto sí es preocupante. Es decir, hablo desde el punto de vista del tema de una memoria inclusiva, una memoria compartida, ahí tenemos un serio déficit. Y yo creo que ahí sí se reparten, ¿eh? Yo igual peco de simplista, pero creo que fundamentalmente, insisto, la número uno está en la izquierda de Berchale, en Euskadi, y aquí yo creo pueden tener los demás también alguna responsabilidad, ¿eh? Podemos también tiene alguna, pero desde luego la número uno la tiene el PP, ¿eh? No ha resuelto el tema del franquismo, eso es verdad, no lo ha resuelto, no lo ha resuelto adecuadamente, o sea, lo ha resuelto a media, pero no lo ha resuelto. Oye, estamos ya a la hora y media, si alguien quiere hacer alguna intervención, Pacho, ¿eh? Sí, espera, Carmen quería decir algo. Yo creo que yo hablaría mucho más en este tema. La comunicación está muy terrible. La ciudadanía, no tiene un pensamiento crítico real para la vida. Bueno, pues si quieres lo cerramos, ¿eh, José Mari? Yo creo que ha pasado una hora, ¿no? Hora y media. Yo creo que ha pasado una hora, más o menos, ¿no? Hora y media. Gracias, gracias a todos. Bueno. Gracias. 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 Gracias.